Tengo una pregunta para el último, respecto a la última presentación. Muy interesante este tool. Quería preguntar, la ilustración que has dado es a nivel intraempresarial. ¿Habéis hecho algo o veis posible aplicar esta herramienta entre empresas? Sí, empezamos dentro de las empresas porque es más fácil. Hay un sentido de contexto más claro. Pero ya estamos con esas empresas diciendo que es muy fácil incorporar, por ejemplo, a ex empleados, a proveedores, a colaboradores, a cualquiera. Entonces, ya te digo, ya estamos difuminando los límites de la organización. Yo creo que una de las cosas más interesantes que se puede sacar de la primera de las presentaciones es esa idea de que la organización se difumina. Entonces, nosotros también pensamos que la organización se difumina y estamos intentando generar las mejores conexiones pese a la jerarquía y también pese a los límites de la organización, con lo que desde luego sí. Pero sí que hace falta, sin embargo, un sentido de contexto que aportas tú. Pueden ser múltiples, pero… Hola. Yo precisamente quería preguntarte sobre esto que estabas diciendo ahora, porque efectivamente esta herramienta puede tener un efecto de difuminador. Entonces, si estáis trabajando ya con algunas corporaciones y demás, aquí al final lo que hay es una pérdida de control aparente, por lo menos, de los equipos directivos de las organizaciones. ¿Cómo perciben ellos o cómo estáis previendo vosotros o cómo estáis defendiéndoos frente a esa percepción que se puede generar en los equipos directivos de pérdida de control sobre la propia organización? Porque, claro, se empiezan a dar un montón de conversaciones que están totalmente incontroladas y que pueden hacer, bueno, pues pueden incluso atentar contra la propia estrategia que esa organización ha marcado. ¿Cómo estáis trabajando esto? Dicen que hacia 1975 o así los jefes tenían que tener el 80% del conocimiento necesario para llevar su organización, digamos, en mente. Y eso ahora ya se sabe que en el 2004 era cerca de un 10% de la capacidad de conocimiento que podía retener el jefe. Y ahora yo creo que ya estamos en cifras muy inferiores al 4%. La idea es que el jefe ya no tiene el control, pero no por Husin, no lo tiene por la lógica y por los mercados hiperconectados, hiperglobalizados, que son literalmente complejos. Entonces, ante esa complejidad ya lo lineal no vale, hace falta estrategias autoorganizadas emergentes. Entonces, esto es para los jefes que tienen muy interiorizada, que suelen ser casi todos, la necesidad de adaptarse y de cambiar, ayudarles a generar herramientas que no metodologías, ni siquiera canales, simplemente herramientas para favorecer esos comportamientos. Pero evidentemente todavía hay mucha resistencia que caerá. A mí igual, porque una cosa que tienen los espacios digitales es que todavía creo que no nos hemos dado cuenta que estamos ya totalmente inmersas en ellos. Y creo que esas resistencias o esas complejidades probablemente en los espacios físicos y en empresas, por ejemplo, como la que vosotros estuvieseis trabajando, que tampoco era muy grande y quizás esos miedos están como, están mucho más cerca, ¿no? O sea, es como a mí me pasa mucho que a veces estoy hablando y no me doy cuenta que hay streaming y en cambio sí me doy cuenta que hay gente. Y por eso creo que vuestra experiencia en ese trabajo con personas como veis que eso, bueno, un poco trasladar la pregunta de lo digital a… Sí, bueno, en el caso de Tenarro la dirección estaba participando activamente del proceso, entonces sí que, o sea, quiero decir, no es que fuese en control, sino que era algo que estaba como, de alguna manera, pues compartido, ¿no? Y de todas formas yo creo que en los procesos, lo que decías tú, el contexto es importante, del mismo modo que también no se trata como, yo no lo entiendo como que hay que abrir la caja de Pandora, sino que hay que plantear unos retos concretos, hay que acordarlos y trabajar sobre ello. Y en el Tenarro, por ejemplo, sí que había momentos en los que parecía que se iban a tratar temas que igual no competía porque eran complejos y eran conflictos que existían en la empresa, pero de alguna manera a través del espacio todo eso se iba como depurando, o sea, con la excusa esta se iban como generando otras actitudes y se llegaba a consensos que luego tenían impacto en los conflictos que estaban debajo de todo eso. Sí, a mí me surgía un poco la complementaria a la que acabas de hacer, es las personas trabajadoras, depende en qué organización estás, depende la suerte que tienes de trabajar en una organización que te dé libertad para poder expresarte, mostrar tus intereses, etc. Si la tienes, pues bienvenida sea, pero hay algunas personas que no tienen esa suerte. Entonces, claro, los directivos de tu organización te plantean que hay un, no sé cómo lo has llamado, yo lo leo como busín, y entonces digo, joder, pues qué guay, pero depende en qué organización estoy, pues no tengo, no sé si ser sincera o no, porque igual en realidad, porque, hombre, puede ser que la innovación surja de algo como súper a priori, como esas cosas raras de las que hablaba Javier Creus, ¿no?, y de las que hablamos nosotras también en nuestro entorno de trabajo, ¿no?, desde algo raro, pero claro, hay que tener la libertad para hablar de eso raro, ¿no?, ¿qué os parece esto? Sí, yo creo que tampoco se puede generar como falsas participaciones, ¿no?, que, por ejemplo, en nuestro caso, y hablando del espacio físico, hay un objetivo tangible en todo este proceso, que es que se va a modificar el espacio y eso es una realidad, no sé tanto si en lo otro es como plantear temas de los que luego la empresa puede como obtener información para su X, pero bueno, eso en Colán lo veo claro porque es como tú implicas a la gente que participe y eso se va a trasladar en algo real que va a responder a lo que la gente ha dicho, ¿no?, entonces, no sé, no puedo pensar en un contexto en el que eso no ocurra porque entonces no ocurriría Colán, quiero decir. Yo a esto diría que hay dos tipos de empresas o de objetivos empresariales, unos todavía y para largo tendrán mucho que ver con la economía de escala y ahí tu interés o tu motivación o tu participación o tu compromiso no es fundamental. En todas las que no tienen que ver con eso, que empiezan a ser casi la mayoría, si tú no estás completamente involucrado no vas a producir como podrías y desde luego no vas a recorrer todo el camino extra que el cambio y que la innovación requiere porque es un esfuerzo brutal. Entonces, si tú tienes un contexto, un jefe que no te facilita tu empoderamiento y que no le da cauce a tu curiosidad o a tu motivación tal cual, pues yo diría que es un mal jefe y seguramente se va a traducir en el tipo de empresa y en el tipo de resultados que tenga la empresa. Es decir, lo bonito de esto es que no es un tema modal, es que hay una correlación directa entre tu actitud y los resultados de la empresa. Si tú, si un pájaro no tienes la libertad de autoorganizarse, no hay resiliencia, no hay adaptación, no hay cambio. Si una persona no tiene la capacidad de alimentar sus propias subjetividades y sus propias motivaciones, no va a haber innovación, sin duda. O sea, a mí me gusta también el tema de la creatividad mucho y de investigar qué es lo que está en el origen de la creatividad y yo creo que es la motivación sin ninguna duda. La motivación que es la que activa tu curiosidad, que es la que luego te permite hacer combinaciones o recombinaciones creativas, originales, relevantes, lo que sea, pero sin motivación no hay cambio y no hay innovación. Y claro, entonces esto de Jusin tiene mucho sentido para el contexto inmediato del cambio de la innovación y ya veremos a futuro, yo lo dejo ahí, si para lo otro, para lo que tiene que ver con la economía de escala, también tiene o no más sentido. Ya lo veremos. Sí que, si tú piensas en una ciudad y como piensa el tráfico en una ciudad y piensas en un sistema centralizado de tráfico, pues es un oximorón, no tiene ningún sentido. Todo funciona por interacciones relativas y parece que funciona muy bien. Entonces, veremos, veremos. Desde luego, yo creo que es uno de esos cambios en que estamos inmersos que a mí me parece absolutamente fascinante. Por ejemplo, en el Estado español, vuelvo otra vez, ¿no? En el Estado español o en Euskadi, ¿tenéis algún cliente ya? ¿Has hablado algo de IBEX? Por ejemplo, que tenga esa mentalidad de la que tú estás hablando, que a mí me parece a mí interesante ver... Pues mira, yo cuando empecé con todo esto, pues os podéis imaginar los planes de negocio y el público objetivo y tal, y diseñaba un tipo de cliente joven, una empresa tipológicamente joven, que funcionara por proyectos, que tuviese mucho que ver con la innovación, etcétera. Y me encontré con los primeros clientes, pues una empresa de... de Aizarnazabal, que se llama Getic, con los que había trabajado a través de conexiones improbables antes y tal, y me encontré ahí con una gente que es un gustazo. Y lo que vamos a hacer, hicimos ya una experiencia piloto inicial con ellos y seguramente ahora, pues ampliemos con ellos. Entonces, yo creo que no se trata tanto del tipo de empresa, sino del tipo de gente dentro de las empresas. Pero vamos, que... Experiencias iniciales... Un poquito... O sea, empezamos, como te decía, con el tema del IBEX, por ganar credibilidad y dar tranquilidad, porque precisamente para resolver esas reticencias de muchos de los jefes, pues le digo, mira, yo he trabajado con tres empresas del IBEX y ya es como... Además, por cierto, la NASA, Google NASA nos dio un premio el año pasado por este proyecto. Y eso también lo solemos contar para que la gente esté un poco más tranquila, ¿no? Porque no es una flipada, vamos, que... O sí es una flipada, pero... Pero que... Vamos, que tiene algo más de peso específico. ¿Una más? Tal y como lo habéis planteado, a mí me ha parecido que hay una tradición aquí en el País Vasco, que es el movimiento cooperativo, y me gustaría que nos explicaras un poco si hay alguna experiencia de vuestra aplicación y lo que el movimiento cooperativo hoy es en realidad. Jo, estoy deseándolo. Es que me parece que es que tiene todo el encaje. O sea, creo que es... Al principio de la charla hablaba de lo del origen. Decía Gaudí que la originalidad está en volver al origen. Y yo creo que muchas de las cosas que estamos ahora intentando dejar de lado o desaprendiendo son cosas que son, en muchos casos, artificios. Es decir, toda esa lógica de la cooperación ya estaba aquí antes. Luego, pues nos olvidamos un poquito de ella. Algunos contextos nos olvidaron de ella. Yo creo que Mondragón es uno de ellos. O sea, la alineación para mí es absoluta. Pero vamos, que es básico, que es elemental, que ya está ahí. Entonces, no es muy difícil encontrar, o no es muy difícil que la gente se reconcilie con esa forma de pensar, porque es que es original, es radical en el sentido de la raíz. Es esencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!